Continuamos allí en Norte de Santander porque más de 2.000 niños dependen del transporte escolar fronterizo, pues Oriente Noticias salió al Puente Internacional Simón Bolívar para conocer la rutina de estos menores y esto fue lo que encontramos. Sentados en un separador, un grupo de padres esperan a sus hijos que llegarán desde el casco urbano de Villa Rosario hacia el sector de La Parada. Pues sí, de alguna u otra manera le beneficia a uno en cuanto al tiempo, el gasto, porque uno gasta bastante en lo que es el transporte de uno mismo, ir a llevarlo, ir a recogerlo, todo eso lo que, lo beneficia a uno. ¿Cuál es su historia? ¿Vive aquí o vive allá? ¿El niño está acá o cómo es? Vivo del lado venezolano, vivo del lado venezolano y vengo hasta acá y aquí los traigo en la mañana y los recojo ahorita en la tarde. Algunas madres están felices por el regreso del transporte escolar fronterizo. Sí es beneficioso, gracias a Dios, porque antes tuvimos que pagar mototais o caminar. ¿Cuánto podían gastar diariamente antes? Pues pagamos 20 mil pesos diarios. ¿Y eso al mes? ¿2, 4, 6, 8, 10, 100 mil pesos? Como 100 mil pesos. ¿Y actualmente cuánto gastan? ¿Tienen que gastar transporte eventualmente o no? No, ahorita no, porque como está el transporte que eso los beneficia al colegio, pues gracias a Dios, por eso es que estamos por ese lado, estamos bien. Y pues no, ahorita pues gran beneficio porque nosotros bajamos de allá, ya un mototaxi de San Antonio acá, pues ya son 3 mil pesos. Y de aquí a allá pues nos facilita a trasladar los niños hacia el colegio, pero ha sido muy bien, gracias. Sí, tengo mis dos niños y ando aquí en la frontera, pues entonces me queda más fácil venir a buscarlos aquí, ya que pegarme el viaje hasta el colegio a buscarlos. Entonces sí es beneficioso, sí. Son 26 rutas de los ocho colegios de Villa del Rosario que cubren este beneficio de la Gobernación de Norte de Santander.